Vamos a tomar la flauta como expliqué anteriormente con el índice izquierdo y el pulgar tomándolo desde abajo de manera que la flauta quede en equilibrio. Vamos a colocar nuestra mano derecha en la parte de abajo de la flauta porque en este primer ejercicio vamos a utilizar estos dos agujeros de acá. Como dije este no se destapa. Hagan de cuenta que ese agujero no existe solamente es una muesca donde vamos a agarrar nuestra flauta. Vamos a empezar con el primer agujero de arriba. Primero démosle unos golpecitos y van a escuchar un sonido. Ahora hagamos lo mismo pero soplando muy suavemente. Vamos a deslizar ahora el dedo de un lado para otro de izquierda a derecha suavemente y soplamos también muy suavemente. Así se producen dos sonidos diferentes en el agujero. También nos podemos dar cuenta que si colocamos el dedo muy cerca del agujero nos va a dar un tono intermedio. Ahora seguimos con el segundo agujero pero el primero como ya lo usamos vamos a dejarlo tapado. Agujero que tapamos queda tapado y probamos tapando los dos agujeros. Podemos destapar y tapar los dos agujeros al tiempo. Muy bien. Esta es la primera parte. Gracias. Gracias.